Música Bajo las aguas del puerto de Veracruz se encuentra un oculto tesoro de ecosistemas marinos protegidos por un parque nacional. Sin embargo, para proteger las áreas marinas es necesario reservar sitios especiales donde la naturaleza juegue con sus propias reglas. Música Este paisaje donde parece no haber más que un mar tranquilo es el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano. Existen algunas islas bajas dispersas y algunas solo sobresalen del agua cuando mucho uno o dos metros, aunque la vegetación las hace parecer más altas. Las anegadas son arrecifes que están lejos de la costa y solo sobresalen algunas rocas. Pero para ver lo más interesante e importante es necesario sumergirse bajo el agua. Bajo las aguas del puerto de Veracruz existe un mundo totalmente diferente y donde ocurren eventos de vida poco sospechados para quienes solo pasan por la superficie. Estos son los arrecifes coralinos de Veracruz, montañas submarinas repletas de una vida extraña y con paisajes que parecieran de otro planeta. Abajo todo es diferente y hasta la gravedad parece jugar con otras reglas. Sobre un viejo barco hundido cubierto de corales vemos un raro gusano o anélido marino que serpentea sobre su hábitat natural. La cubierta del ladeado barco es ahora sitio de reunión de muchos peces de la recife, como cirujanos, loritas y damicelas. Los rincones abandonados y pocas veces visitados parecen ser del agrado de muchas especies de los arrecifes coralinos. Los peces cofre del Caribe no son buenos nadadores de mar abierto. Están diseñados para sobrevolar y esconderse en los múltiples recovecos que ofrece el ecosistema más biodiverso del mundo submarino. En el universo de este fantástico lugar, los corales equivalen a la vegetación. Son la base de la vida en los arrecifes. Pero pueden ser engañosas las formas de vida. Estos pinitos de Navidad en realidad son las branquias de gusanitos del coral y rápidamente se esconden ante nuestra presencia. Las áreas naturales protegidas marinas suelen ser muy grandes. Hay zonas donde se permiten actividades humanas como tránsito de barcos, pesca y turismo. Sin embargo, es necesario que los sitios de mayor biodiversidad y fragilidad sean sitios donde el hombre no intervenga o zonas núcleo, necesarias para salvaguardar los procesos naturales y mantener la salud del ecosistema. Las áreas naturales protegidas marinas pueden tener muchas modalidades de manejo. Lo que ha demostrado que tiene mayor éxito, lo que es más eficiente para hacer conservación y proteger nuestros recursos marinos son las zonas de no tocar. Por lo cual, se plantea que todas las áreas marinas protegidas tengan al menos algunas partes de lo que tienen dentro del territorio protegido como zonas de no tocar o zonas núcleo. En el caso de Veracruz, tenemos solamente dos, muy pequeñitas, que son apenas el 1.7%, cuando lo ideal es tener el 25%. Sin embargo, esperamos que funcione. Y mientras se lucha por conservar la naturaleza allá afuera, acá abajo esta congregación de peces payasito, no sospechan que su futuro se discute en otro mundo muy diferente. Muchas especies dependen de la salud de los ecosistemas marinos, incluyendo muchas de la superficie, como nosotros mismos, que no podemos prescindir de actividades pesqueras. Hay una cadena continua que nos ata al fondo marino, donde radica parte de nuestra propia supervivencia. Este puerto debe muchísimo a sus arrecifes coralinos, empezando por su propia existencia. Y todo Veracruz debe de apoyar a este parque nacional en la conservación y ampliación de sus zonas núcleo. Ahí se los dejo de tarea. ¡Gracias!